Yo no debí quererte tan locamente cuando decías que me querías y me engañabas con falsedades diciéndome tu amor Dios te brinde cariño sinceramente que me nacía tan hondamente de lo más tierno y más profundo de mi corazón Pero yo sé que volverás Y entonces ya la pagarás Porque yo sé que hay un Dios Que no se olvida de la maldad Yo no debí quererte tan locamente cuando decías que me querías Y me engañabas con falsedades diciéndome tu amor Dios te dio más años ¡Gracias por ver el video!